Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la herenda Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué falta Solo un poco Para ver Dejé llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del mejor Nuevo día Estoy viviendo Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones En manantiales Disfrutando Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerza Voy adelante De tu mano De tu mano no hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel A tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad O de nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me puso adorarte No hay lugar más alto Más grande estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me puso adorarte No hay lugar más alto Más grande estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Más grande estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más grande estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postado a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Aquí permaneceré A los pies de Cristo Aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo A los pies de Cristo ¡A los pies de Cristo! Cúbreme 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 Yo solo anhelo más, 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 más Necesito más, más de ti Señor Necesito más, necesito más, necesito más Necesito más, necesito más de ti Señor Y no me dejes ir, deja que sienta de tu razón y de tu amor. Y no me dejes ir, deja que sienta de tu razón y de tu amor. Y no me dejes ir, deja que sienta de tu amor. Derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda la lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego. Sana mis heridas, restáurame Señor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas de mi pueblo Señor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Mándala lluvia, el rocío de tu amor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Mándala lluvia, el rocío de tu amor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Mándala lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas. Mándala lluvia, el rocío de tu amor. 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 El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios se muere en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios se muere en este lugar. Ponga mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, duérmete en mí, Dios Espíritu, duérmete en mí. Que sea su oración en este momento, que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón, que sea tu oración en este momento. Oclamamos a ti, el Espíritu de Dios se muere en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar. Muévete en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar. Muévete en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar. Muévete en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar. Muévete en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar, el Espíritu de Dios se muere en este lugar. No te mueves aquí, Santo Espíritu. 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Que tus dones fluyan en este lugar. Que tu palabra fluya en este lugar. Espíritu Santo, que tus milagros fluyan en este lugar. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Espíritu Santo, siga adorando al Señor. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Espíritu Santo, muévete con poder. No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, por qué no me escuchas, por qué no me miras, por qué no me abrazas La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo susarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorados como un niño, hambre y hoy descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, que te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí Regresa a mí 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 Regresa a mí Regresa a mí No por qué no es de aquí No por qué no es de aquí El velo de San, el velo de San, para solo a ti mirar, voy a seguirte en voz de tu presencia. Voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia. 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 No puedo vivir sin 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 tu presencia. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Voy a seguirte en voz de tu presencia. No puedo vivir sin 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 tu presencia. Hermoso Señor Levantamos nuestra voz De Dios en tu pueblo Gracias por tu obra Hermoso, hermoso Señor, yo quiero levantar Mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gracia Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar Mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, confío en tu gracia Solo tú transformas mi ser Oh Dios Te adoramos Te adoramos Porque no hay Dios Pero con vosotros Mi amor No hay Dios eterno No hay Dios eterno Lo que va a llevar Para ti Un reino Es que Jesús, Jesús, Dios, Dios B. Señor, yo quiero levantar mi amor Yo agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y la gloria tribuja Tu alabanzas al Señor Cristo, tu nombre es inigual Y la gloria tribuja Y la gloria tribuja Y la gloria tribuja Soy un hombre sin igual Y la gloria tribuja Y la gloria tribuja Soy un hombre sin igual Y la gloria tribuja 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 To ничегоáramos mi ser Por Cristo, tú recibirás y dan gloria. 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 ¡Gracias! Por Cristo, tú recibirás y dan gloria. 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 Y aunque siendo rey de la canción haces esta lección Nuestra amistad no desperta No entiendo hasta el final Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que Jesús cerca estás Y cuidas a mí, cuidas a mí Yo sé que me amas de ser, de ser, de amor Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que Jesús cerca estás Dios en mí, Dios en mí Yo sé que me amas Más de lo que Jesús cerca estás 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 Puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Yo te amo Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Lachado a la mar, he hecho por la mar, los carros del paraón Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré He hecho por la mar, los carros del paraón ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Mi voluntad ¡Más rápido! 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 El momento es especial, solo tú, nadie más, contigo quiero hablar. Toda mi alma destrozada has podido limpiar, es tu gracia la que permite que en tu cena pueda estar. Solo a momentos de tenerte de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza llena mi vida. Que es solo para ti, eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más. Así quiero vivir y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí, eres grandeza de alegría, razón de mi existir. Que es solo para ti, eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz para no verme sufrir. Sí, eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad. ¡Gracias! ¡Gracias!